5.000 households on fire to the home, we invested over 2020, 21, 22, more than 113 million florins in capital investment. 5G, E-SAMP, diferentes caminos que no Slovak aceitar? 5G, E-SAMP, diferentes caminos que no Slovak aceitaram a grandes caminos. automáticamente como automáticamente va a extraer software en apps etc. para el cliente también está más económico de la población. Por ejemplo, la machine AI que es artificial intelligence, la software que tiene que ver en que el cliente, por ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo, va a scan de sus ID, etc. Por ejemplo, la internet se ha transformado en algo más de Fiber volumín, que quizás es parte de la gente que tiene que hacer con el teléfono, el abonamiento del teléfono, o el cable, el abonamiento del teléfono. Nosotros lo vamos a negociar totalmente de otra manera. Yo tengo que pensar en el cliente, todo lo que va a cambiar ahora. Yo tengo que pensar en otro mundo, lo que es el tema pasado, lo que tengo que hacer, 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 lo que tengo que hacer para tomar un lugar de periódico. Esa es otra manera de negociar. Nosotros vamos a estar defensivo, al contrario, proactivo. Por ejemplo, los servicios, no están competiendo con nosotros, pero con Netflix, con todo tipo de gente, también, Amazon Prime, todo lo que competimos con nosotros, pero no va a guardar PC. Lo que tenemos que hacer con el cliente, la posibilidad de hacer con el teléfono. Y ahora quedamos contento, quedamos con el cliente, y, lógicamente, un parco sigue la televisión, pero eso también lo tiene. Pero ahí está, PC, lo que va a bajar más, también hay un tipo de Vipa, y una manera nueva de bajar con la televisión. Es muy interesante. Es realmente un switch, de todo lo que tiene a Wokey.